Más allá del fútbol es presentado por El País, Primero Siempre, Avícolas del Oeste, Automax, Creamos Confianza, Lucho Repuestos, Hiperviajes, el mejor precio para viajar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos llegando a nuestra última entrega de lo que hemos dado en llamar los cuatro programas titulados Más allá del fútbol con motivo de la Copa Mundial FIFA 2018. Hoy tenemos muy buenos lugares, ¿no es así, Maya? Sí, hoy vamos a conocer las últimas tres ciudades que quedan para conocer de Rusia. Estas son San Petersburgo, Kaliningrado y por último Volgogrado, que es personalmente una de mis favoritas, ya sabrán por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mientras el Mundial FIFA 2018 transcurre, el turismo sigue llegando a una de las ciudades más atrapantes del mundo, San Petersburgo. Queridos amigos, ciudad que se conoce como la Venecia del Norte debido a sus innumerables canales, islas y puentes. De hecho, la ciudad tiene, para que tengan una idea, un total de 42 islas. Uf, de verdad es una Venecia. Bueno, coloquialmente los rusos la llamamos simplemente Picher, Picher, más fácil que decir San Petersburgo. Y es una ciudad que surgió de la nada a principios del siglo XVIII y hoy, hoy es la segunda mayor metrópolis rusa y la capital cultural del país. Esta ciudad, amigos, yo le he dicho varias veces, qué país que tienes, pero la ciudad de San Petersburgo enamora a todos. Impresionante. La ciudad de los ares. Esta ciudad de 5 millones de habitantes se sitúa en el noroeste del país, en la muy pequeña y poco profunda bahía del Neva, perteneciente al Golfo de Finlandia. Hace tan solo tres siglos aquí no había nada, pero llegó Pedro el Grande y construyó una fortificación para defender la salida al mar de las naves suecas. Resulta que el lugar le gustó tanto que decidió trasladar allí su capital. La épica tarea que emprendió mostró resultados en poquísimo tiempo. Sobre lo que alguna vez fue un pantano, comenzaron a erigirse fortalezas y palacios que aún hoy asombran al mundo. Para el desarrollo de la ciudad, el emperador se inspiró en Venecia y en Ámsterdam. Es famosa en todo el mundo por su bella arquitectura y sus numerosos parques, palacios e iglesias. Tanto es así que su centro histórico ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. San Petersburgo 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 Debemos resaltar que el Hermitage es el principal museo de San Petersburgo y uno de los más importantes del mundo por sus imponentes edificios que atesoran diversas piezas culturales. Sí, en 1764, según se sabe, solo tenía unas 317 piezas de arte y ahora, según el libro Guinness de los Récords, es la pinacoteca más completa del mundo con casi 3 millones de piezas culturales. La colección del Museo Amigos ocupa un complejo formado por 6 edificios, siendo el más importante de estos el Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos Ares, porque esta es realmente la ciudad de los Ares. Sí, un verdadero palacio. Zimnit Varek, o el Palacio de Invierno, fue construido entre los años 1700 por orden de la Emperatriz Isabel. Fue residencia oficial de los Ares hasta la caída de la monarquía tras la Revolución Rusa en el año 1917 y en su interior sucedieron algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de Rusia. También allí encontramos el Palacio Menchikov. Fue la residencia del gobernador de San Pentefurgo y amigo del zar Pedro I de Rusia. Su construcción, data del año 1710, fue considerado el palacio más lujoso de toda la ciudad. Los expertos dicen que si alguien pasara un minuto contemplando cada una de las piezas expuestas, necesitaría, presten atención, 11 años para verlas todas, contando con que pasaran en el museo unas 8 horas diarias. Maia se ríe. Además, el recorrido por todas las salas del museo sumaría una distancia, hay que caminar, están entrenados, 24 kilómetros. Se hace ejercicio. Y bueno, ¿sabías que desde el 1789, por orden de la Tzarina, unos 65 gatos fueron traídos desde Kazán para cuidar y mantener alejados a las ratas del museo? Así que en el museo también viven muchísimos gatos. Hoy en día creo que son alrededor de 55 y los tratan como si fueran verdaderos zares. ¿Los mantienen? Sí, los mantienen, los tratan muy bien. Inclusive tienen su propio secretario de prensa que se dedica a estos gatos y también tres cuidadores, solamente para ellos. ¡Gracias! 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 La Tzarina Rusa fue una residencia de los zares donde pasaban sus veranos y a partir del 1918 se convirtió en museo. Está formado, amigos, por cinco palacios, dos parques y el conjunto de fuentes más grande del mundo. Es que la terraza por delante del palacio brinda una inmejorable vista de la Gran Cascada seguida de un canal que se prolonga en dirección al mar. Es un lugar realmente hermoso. No, es que la vista, la vista que hay ahí es increíble. ¡Gracias! 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 Amigos, San Pestefurgo va a cumplir un importante papel en este torneo ya que cuenta con un estadio de lujo considerado el estadio más caro del mundo. Cuando estamos hablando del estadio Krestovsky, ¿no es así? Krestovsky. ¿Lo dije bien? Krestovsky. Sí, perfecto. El estadio fue construido en la isla Krestovsky, de la que debe su nombre. Con un gasto de más de mil millones de dólares, el estadio es el más caro del mundo en el momento de su inauguración. Tecnológicamente, el estadio es uno de los más modernos del mundo. Gracias a su cubierta retráctil y a su campo deslizante, el recinto puede albergar todo tipo de certámenes y actos a lo largo del año. Incluso en invierno, la temperatura en su interior se mantendrá constante, a 15 grados. Para la celebración de los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol de 2018, la capacidad del estadio se incrementó, siendo así un total de hasta 67.000 espectadores. Acá se disputarán muchos partidos, varios partidos de la primera fase y octavos, pero más que nada, este estadio va a ser testigo de importantes partidos, en semifinales y para el partido del tercer puesto del campeonato. Bueno, ¿cómo están? Acá me encuentro en plena Plaza del Entrevero, donde hay algo muy especial. Cuando digo muy especial, es una carpa que vino directamente desde San Petersburgo, el corazón de Rusia. Esta carpa es una iniciativa de la Intendencia de la Ciudad, que quiere acercar a todos, a todos los fanáticos del Mundial, a este gran evento, gran evento que se va a celebrar en Rusia. Y acá me encuentro con Olga, que es parte de la Intendencia, y ahora nos va a contar un poquito más de qué es lo que están haciendo. Bueno, yo le voy a hablar en ruso, pero después les cuento en español qué es lo que dice. Bueno, nos dicen que hace una semana exactamente partieron de Rusia y lo que están haciendo es un tour por toda Latinoamérica. Bueno, ya estuvieron en Buenos Aires, después ahora están acá en nuestro paisito y siguen a Río de Janeiro. La idea es mostrar que San Petersburgo es una ciudad abierta y que se aproxima, se avecina una fiesta muy grande, una fiesta gigante en su ciudad y en todo el país. También me estuvo contando que hay un banner, que ahora lo vamos a ver por ahí, donde pueden dejar sus deseos. ¡Muchísimas gracias, Olga! ¡Muchísimas gracias, Olga! ¡Muchísimas gracias, Olga! Y ahora vamos a grabar todo esto. Bueno, ella nos dice muchísimas gracias y muy bienvenidos todos a San Petersburgo, al Mundial de Fútbol. Presten atención, en las dos automotoras Automax, todos los autos son previamente sometidos a un riguroso chequeo. Eso permite darles tranquilidad a todos los clientes. Además, recuerden, van con mil, dos mil dólares y se llevan un auto y además recuerden que tienen la nafta gratis por un año. Giannatasio, kilómetro 22, 500, anoten. Y la otra sucursal, Calcaño, esquina Giannatasio.